¿Qué es la ciudad de Juárez? ¿Qué es la ciudad de Juárez? Dice que a mediados de este mes, ahora sí, a mediados de este mes, se va a iniciar con la instalación de luminarias en dos polígonos de la ciudad. El presidente dijo que van a llegar más grúas y se van a alcanzar cerca de 18 colonias con esta acción de gobierno. Si llegan las grúas y también parte del alumbrado nuevo que ya se adquirió a mediados de este mes, inmediatamente se empezarán a instalar en dos polígonos que ya se logró hacer toda la reinstalación del cableado para que se tenga un servicio eficiente. En estos dos polígonos alcanzamos aproximadamente 18 colonias. Entonces, a mediados de este mes empieza a formular, a activarse, a instalarse lo que es Juárez Iluminado 2020. Y pese precisamente a la pandemia, a este virus que estamos expuestos, todos quienes vivimos en cualquier punto de la república, en cualquier país, pese a la pandemia por la que actualmente atravesamos aquí en Ciudad Juárez, pues mire, lamentablemente, diariamente salimos a las calles para darnos cuenta de que esta no es, no es la ciudad que nos merecemos, no es la frontera que quisiéramos tener. Mira estas luminarias, vea estas imágenes que tenemos el día de hoy, vea estas luminarias ubicadas en la avenida de los Aztecas. Estas luminarias están prendidas a plena luz del día, mientras que en otros sectores de la ciudad se mantienen en total oscuridad, lo que permite, precisamente, que la delincuencia pueda operar sin ningún obstáculo. Entonces, pues hacemos un llamado al presidente municipal, a Armando Cabada y a su director de servicios públicos, pues para que revisen esta falla, que además se le cobra en el derecho de alumbrado público a este impuesto, que se nos cobra a todos quienes vivimos aquí en Ciudad Juárez, el derecho de alumbrado público, el DAP, pues se nos cobra a todos los ciudadanos. Y yo no sé si sea, pues para presumir que sí haya alumbrado, pero pues que no sea de día. Porque esto, insisto, pues tiene muchos más beneficios y mucha más aceptación si fuera por la noche. Pero bueno, aquí le dejamos estas imágenes que, precisamente, hablan de las cosas que no están funcionando bien en la administración municipal del presidente Armando Cabada. Bueno, pues en más información, ¿se acuerdan ustedes? ¿se acuerdan ustedes? Seguramente lo recuerdan. que hace ya el año pasado, el año pasado, y todavía a principios de este año, pues se dijo así con bombo y platillo, así como con alfombra roja y toda la cosa, que los hospitales de especialidades que en la anterior administración gubernamental de César Duarte se inauguraron los cascarones, se inauguraron sin haberlos terminado, y luego llega el presidente de México junto con el gobernador Javier Corral, y nos dicen a todos los juarenses que ahora sí, que ya nos pusimos de acuerdo, de que se van a aplicar tantos millones de pesos para que los hospitales de especialidades en esta frontera sean una realidad. Pues mire, todo ha quedado en buenas intenciones, porque las promesas del presidente y del gobernador Javier Corral, pues lamentablemente no se han cumplido, y este hospital que se quedó en un cascarón, pues mire, créame usted que en estos momentos hubiera sido de mucha utilidad y de una respuesta favorable, esperanzadora, para los juarenses, porque si algo está sucediendo en Juárez, además del coronavirus y los contagios, pues es que no hay espacios donde aquellas personas enfermos, contagiados, que buscan un lugar donde estar, pues esto hubiera servido mucho. Bueno, pues mire, estas promesas no se han cumplido. Este cascarón pudo haber albergado al hospital de cancerología, que continúa en total abandono y sin un solo avance. Estas imágenes son de hoy. Si usted circula aquí en Juárez, o si usted viene de fuera y conoce la ciudad, pues mire, si usted circula por la avenida Vicente Guerrero antes de llegar a la Manuela de J. Bermúdez, podrá observar que no se tiene ni un solo avance, ninguno, y tampoco se ven trabajadores en el lugar. Lo que sí se puede ver es un abandono total, con la hierba crecida, y eso que, insisto, ya vino el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el gobierno federal iba a apoyar en todo, el propio gobernador Javier Corral también ha dicho mucho que esto pronto se resolvería, vino Zoé Robledo, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, también hizo declaraciones bastante positivas. Bueno, pues mire, todo esto se ha quedado en eso, en puras declaraciones, porque avance no hay absolutamente nada. Insisto, esto pudo haber sido una respuesta verdaderamente esperanzadora, si estas declaraciones de los órdenes de gobierno se hubieran cumplido. Lo que sí vemos es la hierba crecida, el abandono, ese jeep, que pues yo no sé qué está haciendo ahí, si es de algún vigilante, o si es de alguien que esté trabajando. Pero esta es la realidad de esos hospitales que, insisto, se inauguraron en la anterior administración gubernamental de César Duarte, sin nada adentro, porque está totalmente abandonado, y que después se dijo que se iba a rescatar y que se iban a poner en marcha. Pues esta es la realidad. No hay nada, 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 nada. Pues mire, también hoy trabajadores del Hospital de la Mujer se manifestaron esta mañana para exigir el pago del bono del COVID-19. Pues dicen también, tratan con pacientes contagiados, y fueran cerca de 50 médicos y enfermeros pertenecientes al Sindicato de Trabajadores del Instituto Chihuahuense de la Salud, del ICHISAL, quienes se rebelaron frente a las instalaciones del nosocomio, como ustedes lo pueden observar. Y estos, todas estas personas, como ustedes lo pueden ver, son la primera línea de batalla, son quienes están dando prácticamente la vida para que otros puedan vivir, para que otros puedan recuperar su salud. Y son, pues los que son maltratados, son a los que no se les da el beneficio ni siquiera de tener el equipo adecuado para poder hacerle frente a esta pandemia. Y es por eso que salen a protestar. No es algo que nosotros estemos aquí inventando. Ahí están las pancartas, ahí están los mensajes, ahí está todo. Entonces yo no sé cómo se distribuye ese material médico que dicen que llega, que llega, que dicen que se reparten, que dicen que sí están tratando bien a todos los profesionales en la salud. Porque cuando los vemos en la calle con todos estos mensajes, con todas estas pancartas, con todas estas cartulinas, pues miren, lo único que nos hacen pensar es que pues también se han quedado en declaraciones todas las buenas intenciones que han hecho para dotar a los profesionales de la salud con los implementos ya, digamos, mínimos necesarios para poder salir adelante. Ahí están las imágenes. Bueno, pues vamos con más información. En continuidad, a los trabajos de prevención, este día también se observó a cuadrillas de trabajadores municipales sanitizando diversos espacios públicos aquí en Ciudad Juárez. Las labores fueron realizadas por el personal de la Dirección de Servicios Públicos Municipales en las instalaciones de la Asociación de Pensionados y Jubilados del municipio, así como en la Avenida de las Américas, Anillo Envolvente del PRONAF y Paraderos del ECOBUS. Y mire, pues nuevamente, nuevamente quiero decirle que así es como se debió de haber sanitizado desde hace tiempo. No con avioncitos como lo hicieron en Parral, el alcalde de Parral, el caballo Lozoya. No con el helicóptero que hizo, que utilizó también aquí en Ciudad Juárez el presidente municipal Armando Cabada, que por cierto, por cierto, no hemos podido conocer cuánto se gastó, cuánto se invirtió en ese vuelo del helicóptero para sanitizar las azoteas de las casas de Ciudad Juárez. Bueno, pues la sustancia que continúa siendo utilizada es un compuesto de agua y de hipoclorito de sodio que es esparcida con ayuda de mochilas motorizadas, como lo estamos viendo. Y bueno, pues déjeme decirle nuevamente que esta es la manera correcta, esta es la manera correcta, porque desde el cielo, pues todo, mire, todo se pierde. No se cumple con el cometido para lo cual se está sanitizando. Y esta es la manera correcta, al ras del suelo, al ras del piso. Así debió haber sido siempre. Vamos con más información, con más asuntos de esto del coronavirus. Con 76 nuevos casos, desde el pasado viernes 8 de mayo, el estado de Chihuahua registra hoy un total de 815 casos de coronavirus ya confirmados por pruebas de laboratorio. Y mire usted nomás los números. Los 507, de esta cifra que le acabo de decir, 507 corresponden a Ciudad Juárez y 503 personas continúan como sospechosos. De esto nos habla Arturo Valenzuela, el director médico de la zona norte, quien también nos dice que hasta el momento 28 pacientes afortunadamente se han recuperado en esta frontera y 146 están en hospitales. Sabemos, bueno, hay una proyección que se hace para saber la cantidad aproximada de casos totales de COVID-19. Andarán alrededor de los 7 mil casos en el estado. Si usted se pone a pensar, todos conocemos ya, todos tenemos un conocido que se ha contagiado de COVID-19. Posiblemente tenemos un conocido también que haya estado grave en un hospital. Esto quiere decir que el peligro de contagio es real, es alto y es una enfermedad peligrosa. Entonces, tomemos conciencia de eso. Si usted ve 815 casos, son los que se confirman que el estado asegura que efectivamente son COVID, que tienen una prueba PCR positiva. Sin embargo, sabemos que hay muchos más casos y lo hemos estado diciendo. Descartados, 1,318 recuperados, 59 se van incrementando el número de recuperados, sospechosos, 503 estarían por confirmarse o descartarse. Defunciones, 144 defunciones. Y el día de ayer, 10 de mayo, resultaron positivas 31 pruebas PCR que se suman a la casuística de nuestro estado para dar el total de 815 casos. Vemos que los casos recuperados, la columna más grande que corresponde al municipio con mayor número de casos es Ciudad Juárez, 28. Chihuahua tiene 14 casos recuperados. Pachíniva, 3. Y el resto de los municipios tienen 2 o menos. Y municipios en total, en Chihuahua, 67. Los casos confirmados, en cada municipio, 29 de los 67 municipios ya tienen al menos un caso. Hay un municipio reciente y con defunciones tenemos 8 municipios. Casos confirmados por municipio, 507 para Chihuahua y aproximadamente, perdón, para Juárez y aproximadamente la mitad, 238 son para Chihuahua. Los demás municipios tienen 10 o menos. Delicias tiene 10, los demás tienen menos. Bueno, eso a nivel estatal, pero allá en la capital del estado, en la ciudad de Chihuahua, comentarle a usted que el gobierno municipal que encabeza a María Eugenia Campos Galván, dentro de los primeros días, dentro de los primeros días del mes de mayo, el gobierno municipal a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación atendió a dos colonias con el programa El Patio de Mi Casa, con el cual se benefició a 900 habitantes con la desinfección de sus viviendas, así como la aplicación de garrapaticida a caninos de dos colonias. Como parte de las acciones reforzadas por la contingencia sanitaria del COVID-19 y para evitarse dispersen bacterias y virus por la temporada de calor, las colonias 3 de mayo y la soledad fueron intervenidas los días 7 y 8 del mes, respectivamente, donde se fumigó de manera peridomisiolar a 115 viviendas. Además, se llevó a cabo la aplicación de fipronil a 41 caninos de cada zona, así como a un caballo. En conjunto con el programa del destilichadero, se recogieron 14 toneladas de artículos viejos o de objetos no deseados. Los beneficios del patio de mi casa han llegado a 4.900 ciudadanos y a más de 150 canes de 10 colonias, donde se ha retirado 126.5 toneladas de tiliches. También las cuadrillas de limpieza urbana atienden constantemente lugares que son importantes de desinfectar, es decir, que hay bastante tráfico humano de personas. Porque déjame decirle que también allá en la capital, en la ciudad de Chihuahua, se sanitizó un acceso que es bastante transitado y muy conocido en la capital de Chihuahua, como se le conoce el túnel del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sobre este particular, el director de servicios públicos, Ricardo Martínez García, informó que se realizó el hidrolavado en los pisos y paredes y también se juntó todo esto que usted está viendo, la basura, retirando 90 kilos de desperdicios diversos de las rejillas jardineras y entradas. Añadió que con la máquina de hidrolavado se atendió con agua y jabón una superficie de 251 metros cuadrados. Este paso peatonal a desnivel, afortunadamente, digo afortunadamente porque la verdad dentro del túnel se veía cada cosa. Bueno, pues está cerrado ya el público. Pero es común que personas se resguarden en la entrada del sitio, esto a pesar de que las rejas están cerradas con candado imposibilitando el paso, además de ser utilizado para arrojar basura en el mismo. Servicios públicos llevó a cabo operativos constantes de limpieza con la intención de contribuir al mejoramiento de los espacios de los ciudadanos atacando estos focos de contaminación que afectan a todos, a todos. Qué bueno que lo cerraron porque, mire, la verdad era un foco de infección terrible este túnel que conectaba pues de lado a lado de la avenida universidad al seguro social con el trébol de ahí de la avenida universidad. Con esto voy a una pausa y regresamos aquí en Expectativa Noticias. ¡Gracias!